Ahora, vamos a hablar de un mexicano que las tiene siempre difíciles en cuanto a decisiones estamos hablando. Hemos estado aquí discutiendo durante toda la pandemia quién va a ser el rival de Saúl Canelo Álvarez Ana y la verdad es que siguen pasando nombres y contendientes, pero no llegan a un acuerdo. Lo último que yo leí, que sí quiere pelear obviamente el fin de semana del 15 de septiembre, que sería el 12 de septiembre, sábado 12, pero no encuentran o no llegan a un acuerdo con un rival. Calum Smith sería una de decisiones más acertadas porque tiene un título y sobre todo porque es el que está más cercano a poder llegarle a un sueldo. Pero debido a que se está tardando en encontrar un rival, esto se está complicando más de la cuenta y ya hay quien quisiera arrebatarle la fecha del 12 de septiembre a Saúl Canelo Álvarez Ana y aquí está lo grave, que sería ni más ni menos que una pelea de exhibición entre Mike Tyson y Roy Jones Jr., que ya está firmada, ya está pactada y van a escoger esa fecha para pelear. Entonces, ¿cuál es el futuro de Canelo Álvarez? Hasta que no decidan un rival, no sabemos cuándo va a pelear Saúl. ¿Qué te parece? Yo te voy a decir dos cosas. La primera, que cuando decís... Dos cositas. Ah, dos cositas. La primera, que decís, las decisiones tan difíciles para el Canelo. Honestamente, hay veces que es bien difícil defender a Canelo Álvarez porque según lo que han estado reportando varios medios especializados en boxeo, es que el Calum Smith simplemente quiere un millón más y Canelo, o la gente del Canelo más bien, simplemente no quieren ceder. Entonces, la decisión ni siquiera está del oponente. Si de verdad Canelo Álvarez quiere tomar, como se dice, ownership, o sea, adueñarse de esas fechas, como él mismo había prometido cuando se retiró este Floyd Mayweather Jr., entonces tiene que bajarle un poquito al sueldo, como habían dicho que supuestamente estaba haciendo. Así que esa es una cosa. Y la segunda cosa, Mike Tyson, el 12 de septiembre, a sus 54 años, contra Roy Jones, que tiene 51, va a ser, yo creo que un récord, todo el mundo está hablando de esta pelea en California. Dicen que el pay-per-view va a estar por 50 dólares, o sea, 50 menos de lo que normalmente pagamos por las peleas estas grandes. Y yo soy una de esas personas, Karim, que sin duda voy a pagar, porque solo miramos cuando está en su social media, en los entrenamientos, entrenamientos, este tipo viene con todo. Y ahora hasta le tiró el rollo al Conor McGregor, que vos sos fan, de que también le rompería la cara a él. No, sin duda alguna lo destroza a Conor McGregor. Ahora, también podrían pelear el mismo día. Yo he visto peleas de UFC Main Event, de pay-per-view, y peleas de boxeo el mismo día, en diferentes horarios. O sea, tampoco está prohibido que peleen el mismo día. Para eso hay diferentes horarios, para eso hay diferentes alternativas y lugares para hacer la pelea. Sí creo que también Canelo Álvarez tendría que reducirse un poco el sueldo, y de ahí sale el millón de dólares inmediatamente para Callum Smith o cualquier otro peleador con un título mundial. Porque una pelea por el título mundial es más importante que una pelea de exhibición. Vamos a ver en qué termina todo esto. Ahora, ahí va a estar para el gusto de la gente y a ver si no terminan castigando al Canelo por haber esperado tanto tiempo. Ahora sí, cambiemos de tema porque mañana finalmente con los New England Pelicans ante el Jazz, LA Lakers ante LA Clippers, regresa la NBA. Y ahora sí, tenemos que decirles qué es lo que esperamos de este gran regreso de la NBA. Voy a empezar, querido amigo, porque hasta nos hicieron gráficas especiales y toda la cosa, porque después de cuatro meses estamos esperando a ver este gran regreso. Mira, hasta me hicieron brazos cortos. A ver, yo quiero que no haya COVID. Ya van dos semanas seguidas en las que hay cero contagios. Competencia al mejor nivel y lo digo porque el mismo Kawhi Leonard dice que tienen la confianza al máximo nivel. También Lonzo Ball dice que está en cada práctica como si fuera un juego. También el Giannis Antetokounmpo lo mismo y LeBron James lo quiero ver cumpliendo su promesa. El año pasado que ni siquiera habían clasificado a los playoffs dijo les prometo que esta sequía se va a terminar. Ya están en los playoffs y él dice el maratón continúa. Estoy de acuerdo con tus decisiones muy acertadas. También mi brother Víctor Bermúdez me hizo una gráfica espectacular para ver que yo hable de la NBA. ¡Ay, qué brazo! Y con gusto se las presento. Vean nada más. ¡Qué brazo, brother! Bueno, yo también quiero que no haya COVID en la burbuja de la NBA. Que todos sean sanos y todos estén en negativos para que tengamos una gran temporada. Que figuras como mi brother LeBron estén al 100% de salud, pero al igual que todos, Zion Williamson, Giannis, Anthony Davis y todos puedan regalarnos una gran temporada. También la barba de James Harden. Así que todo esto va a ser en pro para la temporada. Y obviamente quiero que ganen los Lakers el campeonato por dos cositas. La primera es porque quiero que se lo dediquen a Kobe Bryant. Y la segunda, porque LeBron quiero que ahora lo gane con los Lakers para que vean que es el mero mero a donde él vaya y a donde él juega. Entonces, por eso y esto y muchas cosas más, creo que la temporada de la burbuja de la NBA va a ser un éxito. Y no nada más esta temporada. Ya está hablando que la otra temporada también sería una burbuja. Hay que esperar cómo les va con esta. Atención, muchachos. Tengo malas noticias para las chivas rayadas de Guadalajara. Se confirmó que Oribe Peralta es positivo en COVID-19. Así que también va a estar separado, va a estar aislado. Y bueno, también aquí hay que cuidarlo de manera más personal porque jugadores de alta edad pues corren el riesgo de perjudicarse más en la salud. Así que el exjugador, digo, el jugador Oribe Peralta estará en recuperación. Le mandamos un fuerte abrazo. Cuídate mucho, Oribe, porque pues es muy peligroso eso, ¿no? Así que ahí están las noticias de las chivas. Bueno, compadres, para los que viven en Miami, emocionense, porque el fin de semana yo los vi los uniformes en las tiendas de Falcao, el Tigre Radamel Falcao con el Inter de Miami. Yo no sé si son piratas, yo no sé si es mentira, pero había uniformes circulando con el nombre de Falcao en tiendas de Miami. Pues ahora resulta que como lo habíamos dicho desde que se inventó la franquicia, David Beckham se iba a tener que jalar nombres de gran alcance tipo James Rodríguez, tipo Falcao o tipo Luis Suárez. Y lo de Luis Suárez es prioridad ya que el equipo está totalmente insípido, futbolísticamente hablando, le hace falta un gran jugador y de gran peso y experiencia como Luis Suárez. Aunque tiene contrato a Luisito un año más, bueno, pues todavía el dinero de David Beckham y del Inter de Miami lo podrían convencer de venirse para acá. ¿Qué te parece? Sí, la verdad es que dicen que como ya él cumplió su sueño de estar en el Barcelona, como supuestamente llegaría Lautaro Martínez, tendrían el chance de poder decirle a Luis Suárez adiós y se vendría a Miami que tanto lo necesitan. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.